Hola mi gente bella, soy nena, bienvenidos a mi canal. Hola mi gente bella, soy nena, bienvenidos sean todos a mi canal. Si es primera vez que pasas por este, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo. Gracias a todos los que ya forman parte de esta bonita familia. Hoy estoy muy emocionada porque te traigo lo que será mi primer sorteo en el canal. Si, así como lo han escuchado, les traigo un pequeño sorteo nacional. Solamente para acá en El Salvador. Por estar celebrando las fechas de San Valentín, te traigo este sorteo. Próximamente estaré haciendo otro sorteo para celebrar nuestro cuarto aniversario, lo que será en mayo. Bueno, déjame mostrarte las cositas que te traigo para este sorteo. Y posteriormente te daré las reglas. Bueno mi gente bella, quiero mostrarte las cositas que son para el sorteo. Esta banda para el cabello. Este set de labial con esmalte. Esta sombra color mates. Este iluminador Too Faced unicornio. Este rubor de la marca Essence. Estos accesorios, este para el cabello. Y unos aretes. Este lápiz de la marca NYX. Para ojos. Es jumbo. Color verde. Y esta sombra. De la marca Profusion. En su edición de Animal Print. Viene así. Me lo voy a agarrar bien. Para mostrarte los tonos. Vamos a tapar el espejo por el reflejo. Viene así los colores. Y con su aplicador. Recuerda que estos productos los he adquirido con mi dinero. Y otros me los han obsequiado. Y quiero compartirlos con ustedes por estas fechas de San Valentín. Así también estaré agregando estos artículos elaborados por mí. Recuerda que son de mis manualidades. Y este otro que es un lapicero. Bueno, ahora van las reglas. Que son muy sencillas para participar en este sorteo nacional. La número uno es estar suscritos a mi canal. La número dos. Es dejar un comentario por persona. Donde me dejas tu nombre. Y en el cual participas en este sorteo. Así también si eres menor de edad. Que tus padres están autorizándote para participar. Así que bueno mi gente bella. Si quieres tener otra oportunidad extra. Recomienda lo que es este video. Este sorteo o mi canal. A una persona. Y que si esa persona viene. Y dice que tú lo has recomendado. Pues tienes una opción extra. De participación en este sorteo. Si llegamos a un número más. De 100 personas. Ya que yo tengo 820 suscriptores. Nacionales. No sé cuántas personas me siguen. De acá de mi país. Si tengo un máximo de 100 personas. Lo haré por algún medio random. Algún programa. En el cual no haya ningún problema. Para hacer este sorteo. Si solo son 100 personas de margen. Más o menos. Voy a hacerlo con papelitos. Así que bueno. Mi gente bella. Participen en este bonito sorteo.